Buenas, voy a presentar mi mundo de diversidad continua en el que vivo actualmente y esto es gracias a RealNative. RealNative es increíble, al final este framework nos permite escribir solo una vez aplicaciones tanto para Android como para iOS y entonces encima en Javascript, encima si tú a lo mejor utilizas como yo TypeScript, tienes tu TypeScript, lo compilas a Javascript y tienes después un puente nativo para tener esa aplicación nativa en Android y iOS. Tenemos nuestra aplicación, funciona toda la maravilla y queremos compartirla con el mundo. Ahí es donde empieza a decir RealNative realmente es horrible, no puedo publicar mi app, ¿qué coño pasa aquí? Y realmente lo que pasa es que publicar apps es terrible. Por ejemplo, para el caso de Apple, tenemos que crearnos una cuenta de Apple. Después tenemos que darnos de alta en el Developer Program, generar un certificado, otro, otro. Tenemos que registrar un dispositivo real, crear APIs, generar los perfiles. Creamos la release, instalamos todos aquellos certificados que teníamos, generamos el IPA, firmamos el IPA, subimos el IPA, añadimos descripciones, screenshot, vale, esto es asequible. Lo mandamos a revisión y si tenemos suerte, pues vale, publicado. Después nos toca otra vez con Android, porque eso solo era Apple, ahora vale que Android, creamos la cuenta, nos damos de alta, creamos un Keystore, configuramos estas variables, generamos el IPA, lo subimos, añadimos descripciones, screenshot, publicado. Al final, si nos ponemos a mirar en una escala del tiempo, cuántos días tardamos más o menos en realizar todo estos procesos por primera vez, cuando no tenemos la primera app, por ejemplo, nos tardamos y más o menos manejamos cómo subir una app dos horas entre generar los certificados y hacer el archive y subirlo. Eso para ellos. Por Android es un poco más sencillo, la verdad, el Keystore es más sencillo de manejar y una hora y media, bueno, tres horas y media. Tres horas y media que hemos empleado, vale, la primera vez, y algunos dirán, bueno, lo de los certificados y la firma, pues es la primera vez. Después, bueno, dos horas, bueno, y a esta gente yo le digo que no, que no. Entonces es porque al final estas dos horas, son dos horas que va a estar interrumpido, vas a tener que hacer paso a paso, generar una cosa, subirlo, abrir el navegador, después para Android otra vez lo mismo, al final es un proceso que va a estar interrumpido y no vas a estar con el foco en otra tarea. Y además de eso, ese es el mejor de los casos, a dos horas, porque siempre, bueno, tú el caso de que viene un compañero nuevo, que no tiene el ordenador configurado, que tienes un ordenador nuevo, que has actualizado y se te ha borrado cualquier cosa, tienes que volver a buscar esos certificados, que ya no son, no lo estás creando de cero, tienes que buscar dónde lo guardaste, por qué, si lo tienes con contraseña, ¿no?, etc. Dos horas y pico con iOS, con Android otra vez lo mismo, casi dos horas, y dices, joder, cuatro horas de mi día de trabajo para volver a publicar una app. Después, este caso, genero la app, me he dado cuenta, nada más subirla, que tengo un fallo en la traducción, otra vez tengo que generar todo, 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 otra vez cuatro horas. Y esto empezaba a pasar y la verdad que me puso muy, muy nervioso y dije, bueno, necesito ayuda. Y ahí fue donde entró mi amigo, bueno, mi nuevo amigo Buni, que me dijo que se alimentaba de Pylons, y yo me iba un poco así. Y a todas estas, yo soy Jorge Marrero, me pueden encontrar por la web jorgemasta.com, y actualmente trabajo para BuNiverse, una empresa en la que hacemos devoluciones de tax-free, que era un proceso totalmente analógico, lo hemos pasado totalmente digital. También en mi tiempo libre me gusta hacer proyectos, ahora mismo tenía un proyecto de FUT2VENTO, que era una aplicación para el desperdicio de comida en Las Palmas, la he reinventado un poco. Bueno, la verdad es que iba a ser una aplicación muy sencilla de ejemplo para esta charla, y me he ido motivando y motivando, y al final acabé con una publicada de Nios y André, que es de Bad Cooking, un método para cocinar, que si quieren verlo. Y también estoy coorganizando, sobre todo en Las Palmas, React Canarias, que es como una comunidad un poco más centrada en React, en la que tenemos meetups semanales y explicamos diferentes temas, hacemos talleres un poco para fomentar un poco la comunidad, como hacen aquí a niveles mucho mayores, pero un poquito para eso, para crecer entre todos. Explicaré lo que es el Continuous Integration. Para empezar, con Continuous Integration, tengo que decirle que la integración es un proceso largo e impredecible. Como ejemplo nos podemos poner, yo y otro compañero, tenemos una empresa de desarrollo, y nos viene el Cabildo, una institución pública, y nos dice, mira, toman este presupuesto, un buen presupuesto, lo hemos negociado bien, tenemos pasta, y dicen, tienes que hacer una aplicación para ir por la calle, y si ves alguna incidencia, sacas una foto y nos la envías y nos das un parte. Y así nosotros podemos gestionarlo. Dice, vale, vale, lo aceptamos. Yo como desarrollador me dedico a hacer la cámara, hago una cámara muy, muy top, con reconocimiento, inteligencia artificial, de todo. La cámara, pocas hay mejores. Y mi compañero hace un chat, perfecto, totalmente síncrono, sin ninguna pérdida, súper fluido. Y a los seis meses digo, yo ya tengo mi parte, yo también. Bien, la ponemos juntas y ya empieza, yo esperaba un JSON, aquí viene un stream, aquí nos sale un bug por aquí, lo resolvemos, salen tres. Y al final es, porque al final yo he trabajado de mi manera, toda la tuya, y no nos hemos puesto de acuerdo. La integración continua busca esto, y lo que tenemos es un servidor en la nube, en el que nosotros subimos nuestros cambios, y en ese servidor conjunto se ejecutan una serie de tests que aseguran que mi código funciona con el tuyo y viceversa. Un poquito más avanzado sobre este concepto nació el de continuous deployment. Además de pasar los tests, lo que hacemos es generar un build con el entorno de producción, no en producción, pero simulando producción, y que podemos probar y podemos asegurarnos 100% de que funciona o no. Y a partir de ahí también nació otro, que es continuous delivery, que si el anterior te permite decidir si o no publicarlo a los usuarios, el continuous delivery dice, cada vez que tengas un cambio en tu servidor, que pase los tests y compile, lo subes directamente a sus usuarios. Tus usuarios serán los que te informan de los bugs y existen, que no debería, porque tienes esa seguridad de los tests y el deployment. Ante este panorama, al final empecé a buscar, y a lo mejor otros también, el sentimiento que aflora es que es complicado. Pero realmente era complicado, porque han aparecido muchos actores en el... muchos actores, muchas plataformas, como Jenkins, como Github, que ha anunciado Github Action, Github, Travis, Cycle, que Cycle yo lo utilizo mucho en proyectos de backend y en paquete de NPM, y funciona muy bien. Y si es verdad que si te tengo que recomendar algo, pues si vas a hacerle la web al peluquero de la esquina, pues a lo menos no te compensa invertir en continuous integration. Pero bueno, si vas a estar en un proyecto de más de 2 o 3 meses, si vas a estar en un proyecto de años, estás seguro 100% que vayas a por ello y que automatices lo máximo. Pero al final vas a automatizar, te vas a quitar quebraderos de cabeza, vas a ahorrar tiempo y vas a ahorrar dinero. Bueno, aquí estamos para... con RealNative, con el mobile. Yo he utilizado esta plataforma, GitBitRise, que se venden como continuous integration y continuum delivery for mobile apps. Delivery... entre comillas, porque al final, como hemos visto, es imposible, pero tenemos que pasar por la revisión de los márquez, pero bueno, da el pego. Y el flujo, más o menos, es el siguiente. Nosotros, developers, nos conectamos a un repositorio en Git, al que BitRise está conectado a través de un webhook. Cuando recibe ese webhook, ejecuta una serie de pasos, unos steps, setup, test, build, que acaban generando unos artefactos, que son los que se subirán tanto a Apple como a Google. Entonces, nosotros, como developers, hacemos un cambio y directamente nos despreocupamos. Entonces, todo este proceso y se ejecuta en la nube y en segundo plano. Un poco la plataforma va a presentarla. es esta. Y es, la verdad, que es muy amigable. La UI está, en mi sentido, bastante bien. Y nos permite crear una nueva app de manera sencilla. En este botón, pues, me damos y nos guía por el proceso. En este pequeño vídeo, para mostrar un poco por qué utilizo BitRise y por qué me ha convencido. Al final es que es todo, por así decir así, todo muy paso a paso. Primero nos dice cómo queremos el repo. Tenemos nuestra cuenta conectada, elegimos el repo que queremos conectarle. Y al final es todo muy intuitivo. Vamos paso a paso, le vamos diciendo que no queremos añadir ningún acceso más. Ahora le decimos qué branch queremos que analice, porque es una cosa que ejemplifica muy bien que es BitRise y es que va a analizar tu repo, te va a detectar si tu repo es nativo de Android, nativo de iOS, si es de Ionic o si es de RealNative, como en este caso. Entonces, para procesarlo vas a ver que es de RealNative y te va a generar una serie de variables que vas a utilizar posteriormente para crearte unos pasos de su workflow. Te va a crear y que podemos utilizar nosotros para crear los workflows. Entonces, con esto, cuando termine de validarlo, tiene que terminar ya, nos crea unas variables. Al final metemos unos iconos y generalmente visual y posteriormente, cuando terminemos, lo subimos, lo guardamos y ahora vamos a registrar un webhook, lo que hablábamos antes. Queremos que cada vez que hacemos un pushamaster, cada vez que hacemos un pullrequest, pues BitRise haga algo. Para eso tenemos que darle este permiso y que él está atento a todos nuestros cambios. Lo registramos de manera muy fácil y después ya podemos crear un primer build que va a ser un build ejemplo que con el workflow que ha generado automáticamente, sabiendo que somos de React Native y lo empieza a ejecutar. Este es el editor de los workflow o de los pylines. Este es el que nos ha generado por defecto el primary que vimos antes, el que ejecutó por PNVS en este proceso de onboarding para mostrarnos cómo funciona la plataforma y los pasos más o menos son los siguientes. Primero activamos el SSH para poder conectarnos a Git y el funcionamiento más o menos siempre es el mismo. Tenemos unos inputs en los que van a entrar los variables para ese step y después tendremos unos outputs. En este caso el GitClone tiene el input de la URL donde estará el repo y nos sacará otros outputs, bueno, otras salidas. Así con todos. Después tenemos varios steps. Tenemos steps para todos por así decir. En este caso es un step muy básico que te dice haz lo que quieras tienes acceso al bus a los comandos de bus de los que quieras. Después comandos para YAR para ejecutar y en este caso primero tenemos el install para instalar todos los paquetes y después tendríamos el test para pasar todos los tests que tenemos en nuestra batería. Después otro paso interesante que a mí me gusta y es bastante útil en el día a día es el deploy to bitrise que al final te sube tu artefacto generado si generas un APK o una B o un IPA de estos te los sube a una página estática en la que puedes descargar muy fácil y hacer pruebas sin tener que ir por las plataformas de beta de Android o de iOS que son un poco más laboriosas. los workflow que yo he creado para esta aplicación de ejemplo la de BatCooking que comentaba son he creado pocos pero al final es un proyecto muy simple que es un install que va a ser un workflow de ayuda que va a ser ejecutado en todos los que vayamos a utilizar primero para instalar los paquetes y el deploy a su vez se forma un deploy Android para subir a webplay y un deploy IOS lo mismo pero para Apple Bank el install es muy sencillo es más o menos lo que vimos en el primer y un poquito más simplificado activamos el SSH clonamos el repo esto es un paso que utilizo en el trabajo y lo he añadido aquí pero la verdad que es muy útil que lo que permite es extraer la versión que tenemos en el package.json a lo mejor tenemos 2, 3, 2, 4 y la pasamos a una variable de bitrise eso nos permitirá en pasos siguientes utilizarlos para que los que las aplicaciones que subamos al market tengan ese número de versión y así van a ser Android y iOS van a ser la misma un paso que tenemos que añadir porque en la máquina virtual de bitrise no tenía los potes actualizados yo creo que es temporal y el comando de jane install para la parte de Android lo que primero ejecutamos es el workflow de aquel helper nos permite muy fácilmente decirle antes de ejecutarte tú, ejecuta este, ejecutamos el install y posteriormente va a empezar con su propio trabajo, el primero es un file download que lo veremos posteriormente pero es una funcionalidad que tiene bitrise de que podemos subirle un archivo y él nos genera una url donde estará el path que al final lo subirá a una especie de S3 y que podemos utilizar posteriormente en este caso yo lo utilizo para no tener que subir al repo el google services para conectarme a firebase entonces lo tengo ahí subido a la plataforma de bitrise y no lo tengo en el repo el paso de cambiar la versión lo coge del package y nos lo mete en el código nativo entonces nos despreocupamos de tener que cada vez que hacemos un build estar yendo al Android al build gradle o al archivo que sea y estar cambiándole el numerito lo centralizamos todo en el package el gradle runner que esto es un poquito más avanzado por así decir pero más o menos tenemos las opciones de ejecutar un comando de gradle en este caso un bundle release para generar el AAB y el APK para subirlo a Android y como siempre tenemos esos inputs y estos outputs al final el output lo que no se mueve bien es bitrise APK path bitrise AB path nos va a devolver el path donde ha generado ese AAB o ese APK para en el siguiente plazo que va a ser el Android Sign ya sabemos cuáles son nuestros paths los tenemos aquí en la entrada y ya los puede coger el siguiente paso ya los tiene para él ya tiene el espacio y ya puede trabajar bien otra cosa que me gusta bastante de bitrise es como maneja los certificados nos ahorra todo esa problemática al tener que manejarlos nosotros tienen una pestañita co-designing en el que podemos subir nuestro keystore y nuestros certificados de IOS y nos ahorramos todo ese problema no tenemos que estar nosotros viendo donde los metemos donde los dejamos de meter ellos se encargan y nos generan las variables que van a trabajar con los pasos que ellos tienen configurados entonces nosotros vamos a subir un keystore ya lo veremos después y nos va a generar esa variable que está para estas por ejemplo bitrise.io Android Keystore URL es una variable que ha creado él y que sabe que va a crear entonces está preparado este paso para nosotros incluirlo y ya lo tenemos preparado siguiendo tenemos otra vez el deploy to bitrise que es lo que hablábamos antes de subirlo a una página estática pero poder descargarlo y el deploy to google play que es lo para lo que venimos aquí esto simplemente no tenemos que hacer nada de configuración excepto de subir un service account que es como para que bitrise tenga acceso para publicar aplicaciones con nuestra cuenta y poco más el package name que lo tenemos que poner y el resto ya son variables que los pasos anteriores ya se han ido generando y como los pasos son en teoría compatibles entre sí podemos utilizar para deploy geos más o menos es igual tenemos primero el file download que nos va a descargar el google services el certificado de sunprofile installer nos instala los certificados nos los prepara para el propio proyecto otro para otra vez evitar tener el package json y directamente nos copia esa versión generamos el archive deploy to bitrise y deploy to itunes connect así ya tendremos después de ejecutar estos dos estos dos deploys nuestra app en android e ios lo que comentaba del co-designing esta es la de las mayores ventajas que yo le veo a bitrise nos olvidamos de generar todos esos certificados incluso ellos te dan un script que puedes ejecutar y ya te descarga una carpeta como digo en tu repo local tienes los certificados instalados pues te los descarga y te los deja preparaditos para subirlos aquí en su plataforma entonces es súper cómodo y súper intuitivo y esto de que tienes que leerte una guía de 12 páginas ya no hace falta esto es lo que comentaba después esos archivos que te genera el script o que tú has generado porque ya tienes en tu ordenador lo puedes subir aquí y en este caso el provision profile después subimos el certificado para firmar el app en Apple con Apple perdón y lo del keystore ¿se acuerdan que teníamos aquellas variables que se habían generado que decíamos que se habían generado pues se han generado aquí hemos subido al keystore nuestro le hemos dicho cuáles son nuestras contraseñas y el alias y él entonces genera esas variables que siempre son las mismas entonces todos los pasos que vayan a usar el keystore dentro de su plataforma pues ya lo vas a saber ¿no? otra lo después lo de file downloader que teníamos antes que descargamos el Google services de Firebase ¿vale? también tienen una funcionalidad bueno aquí pues añadir un archivo pues lo añadimos le decimos que aquí queremos tener y entonces nos va a generar este esta variable que va a contener el path donde va a tener el archivo entonces la url después con el paso de descargar nos lo descargamos y le decimos donde lo queremos meter por ejemplo el Google services va en la carpeta app android no se queda vale entonces eso conseguimos evitar tener en el repo cosas que no deberían estar en el repo también tenemos los secrets que son un tipo de variables secretas por así decir en este caso access token token que es un API token que a lo mejor vas a entrar en este caso a Petize que es un servicio que te permite subir la aplicación para verla en el navegador ya lo veremos aquí guardamos esa variable y ellos nos la guardan encriptada variables menos sensibles las guardamos en la siguiente pestaña que es variables de entorno normales entonces tenemos los triggers que hablábamos habíamos registrado los webhook pues con estos triggers en este caso push cuando hacemos un push a master se nos va a ejecutar nuestro workflow de deploy cuando hacemos un push a cualquier rama el primary para pasar los tests y bueno espero no haberles aburrido y que no le haya desencantado esta UI si a alguno de estos no les gusta la UI a esta gente le tengo que decir que pues toma ya que también puedes hacer todo esto que has hecho con la UI con un archivo de configuración bitrise.jall y que te llega la duda es decir lo meto en el repo no lo meto en el repo no recomiendo meterlo en el repo porque al final tienes los los triggers los tienes en el propio bitrise.jall entonces puede haber conflictos no sabes si haces un push se puede ejecutar el workflow anterior porque todavía no ha descargado la nueva configuración etc. porque para descargarla tienes que tener un workflow que te la descargue entonces se pueden formar cosas raras entonces te recomiendan no usarla además perderías la UI que también va que tanto te da entonces no te lo recomiendan pero si para lo que es muy potente es para offline también tiene el bitrise.li que te permite con ese bitrise.jump ejecutarlo en tu máquina eso te permite debuggear de una manera mucho más rápida ver por qué te peta el build por qué no y así crearte tus propios steps o puedes creártelos también si quieres crearte uno que te lo suba a tu servidor propio pues te puedes crear un step que es totalmente tuyo y te da esa flexibilidad aparte de que es offline si no tienes internet pues lo puedes hacer en local el bitrise.li funciona en cualquier servidor de continuous integration entonces podrías llegar incluso a hacer esa locura de tener utilizar el bitrise.li en save que luego cualquiera bueno si te interesa pues lo tienes cositas que bueno esta si la he hecho y otras que me gustaría hacer con bitrise el deploy to appetizes appetizes es un servicio en el que tú subes tu apk tu artefacto generado y ellos puedes acceder a esta aplicación a través de un entorno web entonces tú subes un paso que sea subir aquí subir a appetize entonces te genera una url en la que el equipo de marketing el equipo de customer care cualquier equipo que no sea de ingeniería puede acceder fácilmente a un nuevo url en que siempre va a estar la última app publicada entonces no tiene que tenerla en el móvil estar pendiente sino a ver que app tenemos pues la entra en el móvil y puede tiene como un simulador que es un dispositivo real que está como grabado o una cosa así ¿vale? cosas que no he hecho que me gustaría hacer device tasting no sé si han probado Firebase test lab test lab te permite por ejemplo hacer test en dispositivos reales una vez ya tienes tu aplicación subida entonces ellos tienen varias opciones una de ellas es robots que intuyen que tienen que hacer con machine learning no sé lo que tendrán la verdad es súper potente y tú ves viendo lo que un vídeo el robot entrando en tu aplicación probando todos los botones todos los flujos y puedes ver el vídeo que te genera la verdad es bastante potente después también tú puedes decirle a través de identificadores qué hacer exactamente es una cosa que he probado por encima pero me gustaría profundizar y creo que es bastante potente y otra cosa que quiero hacer es mejorar los workflows al final es un workflow muy sencillo un deploy y un test pues me gustaría mejorarlo meterle más cositas ¿vale? por ejemplo comunicación con Apple que no sé hasta qué punto tendría que investigarlo saber cuándo se ha publicado realmente en Apple porque nosotros mandamos a Apple nuestro artefacto pero después tenemos que darle a publicar en el dashboard y esos procesos no los podemos saltar de momento y después no sabemos cuándo lo ha terminado de revisar el equipo de Apple y todos esos flujos pues no están contemplados aquí me gustaría mejorarlo ¿vale? llenar esta aplicación como dije antes es una aplicación open source no sé si lo dije entonces esto es totalmente visible para todos lo pasare en los enlaces e iré mejorándolo poco a poco ¿por qué me ha gustado D-Rice? porque estoy hablando un poco sencillez la UI a lo mejor a muchos no les gusta pero a mí me gusta como lo tiene montado y como te dice paso a paso lo que tienes que hacer el precio no es barato a lo mejor son creo que 35 euros al mes aunque sea gratis para open source pero comparado con las alternativas si quieres montarte o sea si quieres pagar en Cycle o en Travis una máquina que tenga Mac es bastante más caro y por la integración que tiene o sea todos los steps que hemos usado son generados totalmente por BitRice son mantenidos por ellos son open source tú puedes ver lo que hacen ahí entonces tienes esa transparencia hay muchos más todavía que son creados por la comunidad que a lo mejor cosas un poquito más específicas ya son creadas por la comunidad tú te puedes crear el tuyo lógicamente entonces esas integraciones esa facilidad de usar y componer tu workflow con diferentes steps me gusta bastante una cosa si eres un poco hipster también está Fastlane ¿vale? que al final hace lo que hace BitRice pero si quieres ser hipster en plan no quieres no quieres usar un servicio de otros esto esto lo puedes hacer tú una línea de comandos igual y que vas puedes manejar con ellos los certificados muy guay puedes hacer los screenshots de tu app automáticamente etc y la verdad que está bastante bien aunque así te digo que que tengas cuidado y no te conviertas en alguien como este te puedes volver muy loco usando Fastlane y un poco a modo de también de recapitulación como veíamos antes sin Continuous Integration y Delivery y todo esto en el mejor de los casos tardábamos dos horas en dos horas en publicar la app era el mejor de los casos de todas formas y ahora teniendo BitRice teniendo esto montado pues vale IOS te tarda 40 minutos y Android te tarda 20, 25 al final es totalmente en background nosotros podemos hacer un push ahora otro dentro de 5 minutos otro dentro de 5 minutos y se vas a meter en una cola y tú te vas a despreocupar y sabes que eso se va a publicar y que tú vas a tener un bill por cada push lo puedes cancelar obviamente si no quieres esperar puedes pagar más y tener concurrencia puedes hacer lo que quieras pero al final ese poder de no tener que esperar y estar bloqueado yo creo que merece la pena invertir si estás haciendo una aplicación estás dedicando tus recursos tienes que pensar si 30 euros al mes te compensa pagarlos o no yo en mi caso sí porque todo el tiempo que te va a dar solo por el tiempo ya merece la pena y ante esto yo ahora sí que puedo decir joder ahora sí esto sí me gusta y nada poco más así que pongo un robo en tu vida y utiliza BitRice si quieren comentar algo ha sido un poco light un poco cortita para tampoco era un tema súper avanzado y para que vieran un poco y intentar eso meter el gusanillo si no lo utilizan y si lo utilizan ver otras alternativas lo que hacen y no sé si tienen alguna duda si quieren proponerme algo para mejorar al final es un proyecto open source que tengo que lo pueden cualquiera ver y lo podemos mejorar entre todos no sé si tienen alguna duda nada está muy bien gracias ah dime ¿y el proceso de BitRice cuando hacías el build ¿te haces también el screenshot o haces un paso ahí? ese no lo he investigado a fondo pero hombre supongo que tú por poder puedes meter el fastlane y hacerlo con fastlane no sé si ellos tienen un paso creo que no tienen ningún paso ellos creado que te haga los screenshots pero tendrías que decirle cuándo nunca lo he probado pero podrías hacerlo con fastlane por ejemplo ¿y tenéis preguntas en cómo ver los procesos? si tenemos una cosa un poco curiosa que si el proceso se ha iniciado automáticamente a través de un webhook el proceso se va a iniciar y tú no vas a tener acceso a la máquina pero si tú lo inicias manualmente por ejemplo dar un error que es reiniciarlo si te deja reiniciarlo con acceso a la máquina y te da un código para cdxssh y estás en la máquina donde se está ejecutando y puedes ver qué variables tiene y puedes ver qué tienes en la máquina entonces puedes debuguearlo también a través de ssh y si no eso tienes la alternativa a usarlo con viraiz li en tu máquina local pero claro yo prefiero hacerlo si es un fallo puntual prefiero accederlo por ssh a su máquina porque es el entorno que vas a estar siempre en tu máquina a lo mejor local no vas a tener el mismo entorno que ahí pues nada muchas gracias por venir y espero que venga aquí gracias